Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos en Sniper Elite, Pesión XIII, no, XIII, Pesión XIII, vamos a continuar, estamos en la torre infernal, estamos ya al final del juego, a ver, tengo una escopeta, que se me gana porque sí, debe ser del juego, se llamaslo, no sé, igual, la cosa es que tengo una escopeta muy chula, vamos a ir a full porque esto es ya la última pantalla, o debería ser, ¿Dónde cojones? Entra la fortaleza, ¿cómo se entra, macho? ¿Por aquí? Se, es por aquí, ¡ah! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vuala, que se va a liar aquí! Le damos la bienvenida, le damos la bienvenida Enjoy, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! Entra la fortaleza, creo que ya no... a ver... ¿Ha sido fácil? ¿no? Vale, vamos, vamos a subir, he empezado, calaveras, vale, aquí hay tema, aquí hay tema, a ver muchachos, vale, pues a ver si le paso hoy este juego, ya veremos, si llegamos arriba puede ser, arriba debe haber algo, un tingle, que susto, vale, no te quedes ahí coño, no te levantes, porque te levantas, vamos a ver, quien te ha mandado levantarte, nadie, porque ya esta fuerte, vale, hay unos cuantos ruidos por ahí, vale, por aquí parece que no es, tío, porque se caen, que no os caigáis, vale, baja uno, apárate un poquito, esta parte da mal rollo, me conste, que se mueve, no, aquí hay otra parte, ahora pero si se mueve, no hay otra parte, hay otra parte, ya está, nada, además de verlo, es muybruito, hemos llegado arriba, He tirado la bala por aquí, avizón llena, avizón llena, avizón llena, y una vida llena, vaya, por aquí, Agustang, punto control, aquí habrá munición o algo así, parece parece que no, eh me viene a miedo ahí ¿y esto? eh, me llega arriba llega hasta la reliquia ¿ya? ¿que es eso? ese es el boss final pues esta muerto ¿este es el boss? no, no, claro no ese es el boss final que le viene un vídeo le viene un vídeo, creo salía un tío aquí que hay que matarlo ¿ya? que guapo, chaval derrota al general es sotélico ¿y como lo mato? vamos a ver ¿que hay que hacer? hostias colega y vale vale vale, hay que matar vale, vale, hay que matar hay que matar a las ¿ya? arg ¿ya? nada no, 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 no no, no, no bueno joder una más una más vamos de puta salió vale vale ya está y ahora punto control vamos a recargar un poco vale 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 me quedo sin balas me quedo sin balas me quedo sin balas va muy rápido va muy rápido ¿como? uah vamos a caer tío por favor eh por favor oye tío ya venga venga me dejéis en paz hijo de puta escupetado ya está siiii me he pasado el juego no, te maldigo me he pasado el juego si señor si señor vas estoy en paz aquí por favor no, no, no no, no ni se ve lo en paz estoy segura te me y ahora qué no sí Ah, todos muertos. Bueno, pues gente, ya está. Episodio 13, acabamos aquí el juego de Sniper Elite Nazi Army Zombies 2. No sé cuando subiré esto, pero hoy día 20 de diciembre han anunciado un nuevo Sniper Elite, el Sniper Elite 3 África. Creo que era África. Bueno, no importa la cosa, se va... Nos vamos a... A tierras soleadas, por así decirlo. Al desierto. Y será otro Sniper Elite, que no sé si habrá Zombies, la verdad. Pero yo, en teoría, si nada cambia, o si no cambio de opinión, quizás... pienso que creo... creo que haré el let's play de ese juego. No sé si cambia de opinión, pero yo me gusta hacerlo. Así que nada. Este juego... Comparando este con el 1, es igual. Cambian, como dije, algunos efectos de vídeo, el humo, las partículas un poco así, más verdosas. Es divertido el juego. La verdad es que sí lo es. Yo lo he jugado así por ratos. Algún día igual grabado tres episodios, otro día dos, otro día uno. Porque a veces es aburrido. Es muy monótono, muy repetitivo. También es corto. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es un juego de Zombies, así. Es un mod... Que han sacado un juego, de un mod... Que fue... Aparte del juego original. Pues fue un DLC que le metía Zombies. Y ahora sacaron los... Los Nazi Zombies estos. Hicieron el juego independiente. Y sale esto. Así que más... No se puede pedir. Es un juego así... Que salió... Para ver qué pasaba. Porque tuvo mucho... Revuelo. Mucha... Éxito, por así decirlo. Y triunfó. No sé qué pasará con este 3. No sé... Con este 2. Así que... Bueno. A mí me ha gustado, la verdad. Me he pasado... El primero lo pude pasar porque era muy agobiante. Pero bueno. Este... Ha sido... Muy divertido. La verdad. Me estoy contento con este Let's Play. Me ha gustado. Y nada. Espero que os ha gustado venir a vosotros. Y nada. Si os ha gustado darle like. Como siempre... Nunca lo digo. Pero me gusta... Saber que... Si a la gente le gusta, me gusta a mí saberlo. Así que nada. Espero que os ha gustado. Hasta pronto. Adiós.